Estamos aquí, próximo trovador en Tarima, José Cheíto Rodríguez. José Cheíto Rodríguez, de aquí al ladito, un rayito allí. Hay gente de San Germán, hay gente de San Germán, así que está cerquita. Pero ahora tenemos de Morovis a José Lito Rivera. José Rivera de Morovis, joven improvisador, poeta joven. La nueva camada de la trova puertorriqueña. Va a dos estrofas tan pronto el maestro Junior Laponte. Suena el cuatro de Pino. Es lo base de Pino y Centenario de Caoba. Ese cuatro puertorriqueño. Oye, ¿y el cuatro viene de Morovis porque lo hizo Wimbo Rivera en Morovis? Eso sí es un gran tesoro. Si es un cuatro de Wimbo, suena bien. Señores y señores, para el señor moroviso. Son décimas con el disfraz de un amigo. Con el disfraz de un amigo. ¡Arriba, poeta! Y me trajeron sangría de amigos de René. ¡Ave María, está así que buena! ¡Gracias! 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 que resucitó tres días después de morir, aquel que resucitó tres días después de morir, mucho tuvo que sufrir si un amigo lo venció, aunque por amor murió, Judas no le dio su abrigo, y de eso yo soy testigo en el íbado proceso, si fue Judas le dio un beso con el disfraz de un amigo, porque Judas le dio un beso con el disfraz de un amigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.